Jalisco, los presidentes Juan Manuel Santos, Colombia, Sebastián Piñera, Chile, Enrique Peña Nieto, México, y Martín Vizcarra, Perú, reconocieron que la Alianza del Pacífico debe reformarse para fortalecerse. También puedes leer, encuentran retos de Alianza del Pacífico durante la clausura del encuentro empresarial, afirmaron que aunque en siete años este mecanismo ha dado importantes y exitosos avances como la liberación del 96% de los productos y servicios, corre el riesgo de estancarse. También puedes leer, urge Secretaría de Economía hacer frente a proteccionismo tenemos que hacer el esfuerzo de corregir algunos aspectos que quizá, por un conformismo de resultados satisfactorios, ha dado lugar a que se dejen de lado medidas un poquito más osadas que son las que requieren los momentos actuales, advirtió Vizcarra. El mandatario peruano indicó que habló con Piñera y coincidieron en esperar que lleguen los nuevos presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Colombia, Iván Duque, para relanzar la Alianza. Lo que he podido apreciar es que ese entusiasmo inicial de hace algunos años se ha venido perdiendo. Conversé con Sebastián, estamos relativamente nuevos ambos que esperamos la incorporación de los nuevos presidentes de México y Colombia para juntos relanzar la Alianza del Pacífico, indicó Vizcarra. Piñeira, quien tiene cuatro meses en el poder, aseguró que la Alianza debe aprovechar la picazón que está causando, pues una decena de países busca ser miembro asociado y otros 55 que están como observadores quieren acuerdos comerciales. El principal desafío, problema o peligro de la Alianza del Pacífico es lo que pasa en esta sociedad moderna, quedarnos obsoletos antes de tiempo, llegar a la tercera edad sin haber conocido la plenitud, sostuvo. Piñeira, expuso que se necesita una nueva institucionalidad de la AP, pues existen 28 grupos de trabajo y son demasiados, además de que se tiene una gobernanza muy débil. Peña Nieto y Santos, quienes se despidieron de los empresarios, pues es la última cumbre de la Alianza a la que asisten, hablaron de las bondades del mecanismo. En la Reiteramos nuestros compromisos políticos, económicos y de cooperación entre ambos países, y atestiguamos la firma del Acuerdo de Cooperación de Asistencia Administrativa sobre Asuntos Aduaneros. www.pit.twitter.com.itfnb0gsl.enriquepeñanieto.epin.24 de julio de 2018 El mandatario mexicano aprovechó para presumirse como un presidente que logró reformas estructurales, incrementó la infraestructura, creó figuras como las zonas económicas especiales y busca modernizar sus tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. «Hemos logrado sentar bases para la certidumbre, para atraer inversiones, para generar empleo, también es cierto que todavía persisten lamentablemente escenarios de enorme desigualdad», apuntó. Santos aseguró que la alianza debe abrirse al mundo, en un momento en el que, dijo sin mencionar al estadounidense Donald Trump, «se quiere destruir la institucionalidad multilateral, quitarle los pocos dientes para hacer una especie de borrón y cuenta nueva en las relaciones bilaterales». Esta nota incluye información de «reforma en esta nota», cumbre empresarial de la Alianza del Pacífico-México Enrique Peña Nieto.